Nos vamos de inmediato al Consejo Nacional Electoral. Información en vivo y directo. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde el Consejo Nacional Electoral para transmitir en vivo y directo lo que serán las declaraciones que emitirá a primera hora el Consejo Nacional Electoral. Observamos en este momento las imágenes de los veedores nacionales e internacionales y al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, quienes también se suman a este referéndum consultivo por la defensa del territorio desequivo. De inmediato vamos a escuchar las declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. Saludo a todo el pueblo de Venezuela desde aquí de la sede del Consejo Nacional Electoral. En nombre de las rectoras, los rectores del Consejo Nacional Electoral, estos hombres y mujeres y el equipo técnico del Consejo Nacional Electoral, que está desplegado por toda Venezuela para que se pueda concretar esta fiesta electoral que tenemos nosotros los venezolanos en el día de hoy, con el referéndum consultivo para el exequivo. Ese es uno de los privilegios que tenemos nosotros los venezolanos en el mundo, que podemos dar muestra de lo que es la consulta a la voluntad popular al dueño de la casa, como es los hombres y mujeres de nuestra querida patria venezuela. Nos sentimos profundamente orgullosos de este inicio de esta actividad. Como ustedes pudieron ver en los medios de comunicación, a las seis en punto de la mañana ya había una apertura de 75% de las mesas electorales, de los centros electorales. Y ejemplo de eso, por supuesto, fue el jefe de Estado y de Gobierno, quien ejerció su voto, el primer venezolano que ejerció su voto como jefe de Estado y de Gobierno, a las seis en punto de la mañana. Y bueno, estamos nosotros viendo pues todo lo que es esta gran jornada que se ha realizado en el día de hoy. Hemos estado viendo imágenes de los centros indígenas que están... Bueno, hay una tremenda cola pues allá también en los centros indígenas, lo que es el Amazonas, el Apure, el Estado de Zulia, el Estado del Tamacuro. Bueno, nos sentimos contentos pues de que podamos estar todos los venezolanos cumpliendo con este llamado que ha hecho la patria venezolana. Tenemos algunas informaciones que queremos compartirlas con ustedes. Entonces, esto es importante, si las personas que están pueden quitar la imagen y dejar una imagen fija, por favor, déjenla una imagen... Exactamente. Tenemos esta información que se la hemos dicho a muchos venezolanos. Todo venezolano y venezolana con la cédula vencida puede ejercer su voto en el día de hoy. Todo venezolano y venezolana con la cédula vencida, con su cédula laminada, no importa que esté vencida, puede ejercer su voto en el día de hoy. También los electores y electoras, ustedes que nos están viendo, pueden votar con cualquier franela alusiva a este proceso. No es una contienda electoral donde hay determinados candidatos. Aquí el único candidato, vamos a decirlo así, es la patria venezolana. Por eso pueden ir con la franela, con una gorra, con una chaqueta. Esto no es ningún tipo de impedimento porque no es contienda electoral. Es un referendo consultivo sobre una situación que queremos resolver nosotros los venezolanos y así lo vamos a hacer en el día de hoy, como es nuestra Guayana Esequiba. Y donde van a participar todos los venezolanos para tomar la decisión absoluta sobre este tema. Tenemos también algunos de los venezolanos y venezolanas que no sepan hasta este momento dónde es su centro de votación o se cambiaron en el transcurso de este registro electoral, de esta modificación del registro electoral que cerró hace dos semanas porque había que elaborar los cuadernos electorales para cada una de las regiones. Pero el que se cambió y no quiere verificar si sigue votando en el mismo sitio o ya está en su nuevo sitio de votación, puede hacerlo a través del 2406, marcando el número 2406, ahí inmediatamente le va a aparecer para que coloque su cédula de identidad y en dos segundos ya tiene la respuesta del sistema del Consejo Nacional Electoral donde les va a decir dónde va a votar. Entonces tenemos esos dos números, el 2406 y el número 2637. Con cualquiera de esos puede marcarlo, le va a salir ahí, coloque su cédula de identidad, la coloca y en dos segundos ya tiene pues la respuesta del sistema y de la ubicación de dónde va a ejercer usted el voto. Tenemos hasta este momento, repito, para que todos los venezolanos que no vieron anoche la locución, tenemos miembros de mesa ya activos, 84.027 miembros de mesa, un personal técnico operativo de 55.000 funcionarios para un total de 139.027 funcionarios que están ahí en cada una de las mesas, desde el Amazonas hasta la Guaira y desde el Delta o desde el Esequibo hasta el Estado Zulia. Todo está funcionando perfectamente gracias a todo este equipo, gracias a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tiene desplegado 380.000 funcionarios en toda Venezuela para garantizar la custodia de los equipos y también con el Ministerio de Seguridad para garantizar también la tranquilidad y la seguridad de todos los venezolanos que están ejerciendo el voto en el día de hoy. Hasta la hora que sea, hasta que exista un votante, estará abierto los centros electorales para ustedes, queridos venezolanos y venezolanas, para que expresen su voluntad absoluta. Bueno, tenemos para los invitados internacionales que están aquí en el día de hoy y que le vamos a otorgar sus credenciales que se van a desplegar en el transcurso del día de hoy. Le vamos a dar también unos datos a ustedes para que lo transmitan a sus países, hermanos, sobre cuál es el cronograma electoral que hemos tenido hasta el día de hoy y que culmina en los próximos días. Y hoy tendremos ese cronograma electoral. Lo más importante que es el resultado del referéndum consultivo. Queremos felicitarlos y agradecerle profundamente a ustedes, embajadores, consulsos, representantes de medios de comunicación internacional, representantes de organizaciones culturales, religiosas, que hacen vida en el mundo y que se han hecho presentes aquí y acompañar esta jornada de referéndum consultivo de nuestra querida patria venezuela. Ustedes queremos brindarles desde aquí los rectores y las rectoras un fuerte aplauso y transmitirles el cariño que siempre ha tenido Venezuela con sus ciudadanos, con el pueblo de cada uno de ustedes. Tenemos, señores embajadores, 24 estados o entidades federales, 335 municipios, 1.141 parroquias, 15.857 centros de votación y 28.027 mesas electorales. Eso es la composición, pues, de lo que está hoy en la calle, en cada uno de los municipios y brindándole el apoyo, por supuesto, al pueblo de Venezuela. Y le queremos decir que nosotros, los venezolanos, nos sentimos profundamente orgullosos de tener el mejor sistema electoral del mundo. ¿Cómo lo han verificado ustedes? Algunos de ustedes han venido ya a nuestra patria en otros eventos electorales y saben, pues, de la seriedad que tenemos nosotros aquí en lo que es la materia electoral. El Consejo Nacional Electoral es parte del poder electoral, uno de los cinco poderes que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Está el poder ejecutivo, que lo dirige el presidente de la República como jefe de Estado y de gobierno. Está el poder legislativo, que se ejerce a través de la Asamblea Nacional. Está el poder judicial, que se ejerce a través del Tribunal Supremo de Justicia. Está el poder ciudadano o poder moral, que se ejerce a través del Consejo Moral Republicano. Y está el poder electoral, que se ejerce a través del Consejo Nacional Electoral. Tenemos también la cantidad de mesas electorales y centros electorales distribuidos a nivel nacional. Como ven en la pantalla, cada uno de los estados de Venezuela tiene una cantidad de centros electorales y de mesas electorales, que hasta este momento está funcionando ya el 97% de la instalación de estos centros electorales y de las mesas electorales. O algunos reportes del pequeñito porcentaje que falta de centros electorales que están a una distancia importante. Y nos siguen llegando el reporte, que se lo vamos a dar en el transcurso del día de hoy. Es bueno también que los observadores internacionales y el pueblo de Venezuela conozcan que todos, absolutamente todos, los partidos políticos y las organizaciones políticas, movimientos políticos de Venezuela hicieron su adhesión a este referendo consultivo del día de hoy. Hoy, 61 partidos políticos y organizaciones políticas se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral para mostrar su apoyo y su adhesión a este referendo que estamos en pleno desarrollo en el día de hoy. Todos, absolutamente todos los partidos políticos venezolanos están apoyando esta jornada del día de hoy, esta jornada de la patria, señores embajadores, pueblos de Venezuela. Aparte de eso, están todas las organizaciones de nuestro país, empresariales, religiosas, filosóficas, culturales, deportivas, consejos comunales, comunas, todos, todo el pueblo de Venezuela ha pasado y se ha adherido a este referendo consultivo que estamos en pleno desarrollo en el día de hoy, bien limpio, bien bonito está esta jornada, una fiesta electoral, nos sentimos profundamente orgullosos del pueblo venezolano y aquí se ha dado una unión, todos, absolutamente todo el pueblo de Venezuela, unidos, sin importarle color político, religión, filosofía, cultura, si viven en un barrio, en una sabana, en una montaña, en una urbanización, todos estamos unidos para defender nuestra querida patria Venezuela en esta jornada del día de hoy. Jornada que estuvimos esperando durante 45 días cuando se presentó el cronograma electoral, para ese momento quizás se veía como lejos, pero hoy 3 de diciembre podemos decir con mucha satisfacción a esta hora que todo está servido, solamente falta usted para que podamos culminar esta jornada en la noche de hoy con el éxito que aspira todo el pueblo de Venezuela, hombres, mujeres, niños, que han participado también en simulacros en las escuelas, en los liceos, que generalmente se hace siempre en las contiendas electorales, pero sabiendo, porque esto no es una contienda electoral, sino un referendo, también niños, bachilleres, en su mayoría, estudiantes universitarios, también hicieron su simulacro, al igual que nosotros, señores embajadores, representantes internacionales, se hizo un simulacro la semana pasada, donde participó masivamente el pueblo de Venezuela. Estamos, hasta este momento, me ha señalado aquí el vicepresidente, tenemos ya un 97% de las mesas funcionando, estamos conscientes de que falta alguna información que no nos ha llegado de los centros estos de votación, que están a una distancia de aquí, pues, de la capital, y con ciertos problemitas, pues, porque son zonas indígenas, de verdad, verdad, pero había una foto que nos mostraron ahorita del Amazonas y del del Tamacuro, pegado allá de nuestra Guayana Esequiba, del Esequibo, ahí están miles de indígenas defendiendo su patria, participando en este proceso electoral. Hemos dado una vuelta por algunos centros, liceos o escuelas, donde están funcionando centros de votación en Caracas, cada uno de los directores regionales están haciendo los propios, los gobernadores, los alcaldes, están monitoreando al Consejo Nacional Electoral, y podemos decir, es una fiesta electoral, la gente va, pues, con mucho orgullo, con su franela, con su chaqueta, con su gorra, a participar en este proceso que estamos viviendo en el día de hoy. Yo diría, pues, como han manifestado algunos funcionarios públicos, algunos periodistas, alguna gente que han hecho un análisis de la situación venezolana y electoral, que la motivación en este momento es trascendental. Y, bueno, le pedimos a todo el pueblo de Venezuela que, el que está en su casa, bueno, vamos a tener esta jornada en el día de hoy. Pero, bueno, todos a votar, todos hoy, el 3 de diciembre, todos a votar unidos en el consultivo por el exequivo. Este, bueno, esos son los datos. Vamos a seguir informándoles a cada uno de ustedes en el transcurso del día cómo va la jornada y, bueno, hay de todo. Pues, tenemos todo verdaderamente montado para que podamos darle a ustedes respuesta e información permanente a todo nuestro querido pueblo de Venezuela. Bueno, salgan a votar, los rectores y la rectora. También vamos a salir a votar cada uno en el sitio que nos corresponde. De ahí estaremos dándole también información. Y, bueno, Dios bendiga a nuestra querida patria Venezuela. Todas estas decisiones que le hemos estado transmitiendo a ustedes se han aprobado por el Consejo Nacional Electoral por unanimidad de todos y todas los rectores. Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral. Carlos Quintero, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. rectora Gil, presidenta de la Comisión de Registro. La doctora y rectora Agné Nogal, presidenta de la Comisión de Participación Política. El rector Juan Carlos del Pino. El doctor Leonel Párica, rector. El rector Imá Xaxá. El rector Conrado Pérez. La rectora Aura Rosa Hernández. La doctora y rectora Antonieta de Estefano. La rectora Ana Julia Niños. El rector Gustavo Vizcaíno Gil. El rector Fabio Zabalce. El rector Francisco Garcé. El doctor y rector Tulio Ramírez. Y el secretario Antonio Meneses, secretario general del Consejo Nacional Electoral. Son decisiones que se han tomado todas por unanimidad en este sistema. Esto sí es un verdadero sistema electoral confiable, tecnológicamente, con tecnología de punta, constitucional y legalmente. Y por sobre todo, lo más importante, con la participación del pueblo soberano de Venezuela. Muchas gracias a todos y muchas gracias a nuestros embajadores. Le vamos a entregar las credenciales a nuestros invitados internacionales. Y gracias por estar acompañándonos en el día de hoy. Y bueno, así como nosotros nos vamos a desplegar, también lo van a hacer nuestros veedores internacionales que se encuentran aquí en Venezuela. Venezuela es su patria también. Muchas gracias y bendiciones y felicitaciones al pueblo venezolano. Bien, escuchamos las declaraciones del presidente del CNE, Elvis Amoroso. Decía, a esta hora el 97% de las mesas están funcionando de manera correcta. Destacaba que 61 organizaciones con fines políticos se han sumado a este referéndum consultivo y también saludaba a los veedores nacionales e internacionales quienes participarán en este evento, así como también al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Con esta información nosotros vamos a despedir el contacto informativo. Le damos el paso a nuestro compañero en el Estado Trujillo. Agradecemos entonces a nuestra compañera Major Patricia Bolívar. El señor presidente del CNE, el doctor Elvis Amoroso. 97% de las mesas instaladas en todo el territorio nacional.